¡Gracias! para ver toda esta cosa me quiero decir que los gobiernos son unos falsos ¿Por qué? mira cada año lo que están mandando en África para ayudar a los niños africanos para ayudar a los africanos y mientras tanto están castigando a los africanos que están aquí viviendo entonces yo me quiero a que me digan o que me explican para qué sirve estas ayudas que están mandando en África y luego ya decir otra cosa que en esta lucha no nos sentimos solos ¿Por qué? porque siempre hay tenemos el apoyo de esta gente gente que están aquí presente gente que no han podido estar pero siento que están aquí con nosotros gracias a vuestra ayuda vuestro cariño y energía y si alguien está despierto para conseguir la libertad le haremos todo lo que sea para seguir adelante no le pagamos y nunca descansamos y no vamos a tirar la tualla hasta que conseguimos esto la libertad de los derechos es fundamental que no no yo me lo había dicho mi compañero Daba hablando de los años 1848 yo si no hubiera participado en esta obra y me la graban me la ponen en mi casa la veo y digo que esto es de los años anteriores de 1848 porque aquí no hay libertad aquí no hay justicia y vamos a aportarlo para conseguir lo que estamos gritando muchas gracias a todos y a los otros colegios y a los otros colegios para que este cambie gracias un aplauso para los otros bueno yo creo que hemos acabado ¿tubes decir algo? bueno bueno gracias a todos gracias a todos porque yo quería comentar algo muy importante pero de momento de verdad no tengo nada que decir porque mis compañeros han dicho casi todo todo bueno de verdad tengo que darles las gracias porque vosotros no vamos a ir sin mirar porque bueno estamos haciendo una lucha hemos empezado pero estamos ahí para pedir que vosotros nos apoyen mucho porque queremos seguir adelante pero necesitamos vuestro apoyo bueno seguro que me voy a llegar a la vez de pasión y muchísimas gracias a todos y todas chao ¿Tienes ahí una pregunta? Muchas gracias muchos besos y buenas noches